¿Qué es la licitación de la construcción de Añacuá? Mucho movimiento, el otro día me comentaban que ya están comprando colchones, insumos para armar los campamentos de la gente que va a ir a trabajar, o sea la verdad que estamos muy contentos. Y también por el resultado de la licitación, fue una obra energética muy grande de la Argentina, la llevamos adelante y todas las licitaciones salieron un 45% por abajo de los precios establecidos originalmente. Se estableció un precio y el oferente ofrece apenas un poquito más de la mitad hacer la obra. Ahora, cuando nos propusimos en un principio dos objetivos, que participen los mejores del mundo en cuanto a este tipo de obra, porque la obra lo meritaba, y que al haber competencia iba a tirar los precios abajo y lo logramos. Vinieron consorcios muy importantes del mundo, la principal es italiana, Staldi, y la de turbinas alemanas, la Foyt, y con empresas argentinas también consorciadas. Y la competencia llevó a que los precios bajen, así que también empezamos y terminamos con una buena administración de los contratos. Estamos hablando más o menos. Alrededor de los 400 millones de dólares completan toda la obra. 200 millones la obra civil, 100 las turbinas, más ingeniería. Inicialmente, ¿de cuánto era el presupuesto por esto que salió por un... Y casi el doble, digamos, ¿no? Era por 800. Sí, un poquito menos, 650 es más o menos el presupuestado. Se ahorraron más de 200 millones de dólares. Es mucha plata. Sí, sin dudas, sin dudas. Eso, por un lado, en cuanto a Añacuá, y el otro día leía que están llegando turbinas, digamos, ¿se están reparando o...? Sí, todo el parque generador, las 20 turbinas, están en un proceso de rehabilitación de todo el parque generador. ¿Se repara o se recambia, digamos? ¿Terminó la vida útil y hay que poner una nueva? Entonces, el proyecto va a... es un proyecto de... va a demorar cerca de 15 años el recambio de turbinas, ¿no? Porque es una central que no puede parar de producir. Entonces, siempre hay dos turbinas paradas y se va interviniendo de a dos. Y es todo un proceso de... fabricar una turbina no es fácil. Sí, sí, sí. O sea, ahora llegó la primera que la licitamos en el 2017. Dos años después llega la primera turbina y empieza la intervención de sacar y poner la nueva. ¿Y cuánto tiempo tarda? ¿Fácilmente un año? 11 meses es el plan de trabajo antes de desmontar una, montar y ponerla a punto para que entre a funcionar. O sea, que desde que se toma la decisión de parar una turbina para producir el recambio son 3 años. No, a ver, desde que se interviene sacar y poner ese proceso de reemplazo dura 11 meses. 11 meses. Pero la licitación... La fabricación... La fabricación demora... Sí, demoró dos años, ¿no? Dos años más. Pero hay un plan a largo plazo que, bueno, también dejamos encaminado todo el plan de rehabilitación. Bueno, finalmente una última pregunta. Hemos soportado unos calores tremendos acá en la provincia esta semana. Sí. Y la semana pasada y todo preanuncia un verano terrible, donde hay un gran consumo de energía para bajar la temperatura. ¿Cómo estamos, usted que está con la información también de la cuestión energética, cómo estamos para afrontar este verano? A ver, en cuanto a capacidad de generación, estamos bien. La Argentina recuperó la generación energética propia, con lo cual tenemos un sistema muchísimo más sólido que hace 4 años atrás. Hoy no hay problemas en distribución, se incorpora mucho gas del sur, que reemplaza también a la eléctrica. O sea, en cuanto a generación no hay problema. Los problemas de corte puede haber, por ejemplo, en Misiones, pasa por la distribución interna de la provincia, que sí necesita muchas inversiones en infraestructura, en líneas, en líneas de 500, toda la zona de Oberá, de San Pedro. Bueno, todo lo que es la inversión interna que depende del gobierno de la provincia. El sistema nacional trae hasta la puerta de entrada de la provincia y después es EMSA y las cooperativas las que distribuyen. Así que hacen falta inversiones en Misiones, lo hablamos varias veces, que bueno, los cortes dependen de eso.